Prepárense porque esto es insólito. Me llegó ayer y se llama la ESPEN de ZANCO. Es un producto que ni siquiera está terminado. O sea, me mandaron un sample de ingeniería. Justo hoy me corté las uñas. Qué raro, ¿no? Entonces adentro es como que la caja no está terminada. Nos tira algo de información. Fíjense lo que dice ahí. En realidad se está quemando todo. Así que vamos a ver. Ahí está. Ahí tienen que poder leer un cachito mejor el texto. Mucho blanco acá. Y después un cable USB tipo A a micro USB. Ya van a ver por qué. El producto no se lo mostré todavía, pero es este. Es impresionante. Es una lapicera que es teléfono. Fíjense el tamaño. Mirá lo que es esto. Es la palma de mi mano. Voy a buscar una lapicera. Acá está. Es una locura. O sea, sí, lógicamente es un poquitito más grueso, pero bueno, si quieren una lapicera y que tenga cámara frontal, cámara trasera, parlante, altavoz... Y sí, lo vieron bien. Fíjense ahí. Tiene jack de 3,5 milímetros al lado del conector micro USB. O sea, es batería recargable. Ni siquiera es que usa pilas. Y acá tenemos slot para tarjeta micro SD. Y después una nano SIM. O sea, fíjense el tamaño de esto. Después, cuando les digo que no tienen que aceptar que la empresa remueva un jack porque no tiene espacio, no sé qué. Ya sé qué tema gordito, pero déjense hinchar. Entra igual. Tenemos acá los botones, incluso para llamar y cortar la llamada. Dos botones para OK, menú, esas cosas. Tenemos un D-pad. Y esto, bueno, si bien no va a escribir sobre papel, sí nos permite, por ejemplo, utilizar... la pantalla de un teléfono. O sea, es... Hay que insertar a Exhibit acá. Por favor, que alguien haga el meme porque es... Un teléfono para usar el teléfono mientras usas el teléfono. Es eso. La realidad es que es así. Pero bueno, más allá de esta característica, que no sé si alguien lo va a usar para eso, también en la punta, acá, tenemos un láser. El cual, si no me equivoco, es manteniendo el 5. ¿Se llega a ver ahí el láser? Bueno, está acá. Ahí, fíjense. O sea, es puntero y todo. Tengo que acercar la cámara y bajar un cacho el ISO porque no tiene brillo automático. No hay forma de bajarle el brillo y si no, no van a poder ver nada de lo que está en la pantalla. Y le puse mi chip D20. Fíjense, es un teléfono a la antigua, digamos. Pero la verdad es que la pantalla se ve bastante bien. O sea, parece que no, pero se ve re bien. Buenos colores, buenas direcciones. Si esto está sucediendo, esto es real. De hecho, es un proyecto creo que en Kickstarter. Todavía está en vivo, así que link abajo en la descripción. Entonces, tenemos estas opciones. Si es que se llegan a ver sin quemarse demasiado. Esto es lo que quiero que vean multimedia. Por favor, vean esto. Porque no solamente tenemos un explorador de archivos. Vete que voy a bajar un punto más del ISO todavía. Ahí está. En donde podemos ver la info que tenemos en el teléfono. O sea, la memoria interna que debe ser de medio kilobyte. Porque sacamos una foto, después se los voy a mostrar. Y ya se acaba. Y también lo que tenemos en la microSD que puse. Fíjense, tenemos hasta un archivo MP3. A ver. El parante no se tapa fácil. Va a querer ver si puedo subir el volumen. Ahí está. Ahí está. Está al máximo. Nadie lo puedo bajar. Este es el máximo. No, este es una locura. Perdón. Tiene Bluetooth. Y no solamente eso, sino que... Voy a ir para atrás. Tiene radio FM. O sea que si le conectan auriculares, se puede literalmente escuchar... Lo probé. Lo probé. Funciona en serio. No es una calidad de audio increíble, pero... Funciona. Tiene radio. ¿Qué más? Cámara. Vamos a activar la camioneta. Está la trasera. Entonces, ahí se ve mi mano, la mesa, mi dedo. Vamos a tomar la foto. A ver. Vamos a tomar la foto de la lapicera con la otra lapicera. Muy bien. Tomamos la foto. Buenísimo. Y vamos a cambiar a la cámara frontal. Ah, no. No. ¿Qué hizo? Cambió... Ahí está. Ahora sí. No, pasa que había cambiado a video. O sea que... Ahí está. Entonces me están viendo ahí con la cámara frontal. Yo no puedo creer. O sea, es... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No, no. Es... Es ridículo. Pero más allá de todo esto, el teléfono tiene una función que... La verdad es que es bastante útil. De hecho, no sé si es ilegal. Pero para eso tengo que hacer una llamada. Y voy a cambiar esto. Se lo voy a dar a otra persona. Ahí está. Estamos en plena llamada. Hay alguien del otro lado de la puerta. Háblame. Decime cualquier cosa. Hola. Más. Hola. Sí. Decime cualquier cosa. ¿Estás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Estás viendo mi voz normal? Sí. Esta es la voz normal. Acércame, acércame. Dale, dale. Hacelo. ¿Vos sos el de los videitos? Sí, aparentemente sí. ¿Vos sos el que hace los videos esos con los teléfonos y te ves esas cosas? Ese cosito que vieron recién tiene un modulador de voz. Y tiene como siete u ocho voces distintas. O sea, no solamente esta que es media turbia. Tiene otras más. Ponete cualquier otra. Cualquiera. A mí me gusta esta. No, dale. Pone otra. ¿Quién habla? ¿Un co? Sí. Decime por favor cuándo vas a hacer un sorteo de nuevo porque yo quiero ganar. Por favor. ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué me dijiste? ¿Qué cuándo vas a hacer un sorteo de nuevo? ¿Un sorteo de nuevo? No sé. Creo que voy a sortear, no sé, una tablet con algunas entradas para una función de cine. Fijate qué onda en Twitter. Bueno, gracias, persona del otro lado. Es impresionante. Incluso quiero que sepan que ese fondo de pantalla que ven ahí ni siquiera es el que vino de fábrica. O sea, hasta se le puede cambiar el fondo de pantalla. Es un teléfono como los viejos, pero... Por alguna razón, en forma de lapicera. ¿Qué uso le darían a esto? ¿Cuánto pagarían por esto? La única que se me ocurre es tener un teléfono así como de emergencia dentro de la gaveta de un auto. Si nos quedamos en la mitad de la ruta y nos vamos a quedar sin batería. Estos son de los que le duran 85 millones de años la batería. Pero bueno, es... Una cosa rara y posiblemente lo más... Loco que pasó por el canal. Sean ustedes los jueces de eso. Así que por lo pronto esto es todo. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!